El árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Esta constituye su abono natural. Thomas Jefferson Bienvenidos a este nuevo vídeo. A esta parada obligatoria para rendir homenaje a los más de 9.000 soldados americanos enterrados en Coleville-sur-Mer, el cementerio americano más grande de Normandía. Este pedacito de tierra gestionado por los Estados Unidos es prestado por Francia para el descanso de los restos mortales de todos aquellos que murieron en el día de y días posteriores. Francia garantizó a Estados Unidos una concesión de territorio a perpetuidad para que fuera ocupado el cementerio, libre de toda tasa e impuestos. Este cementerio es administrado por el gobierno estadounidense y el Congreso otorga la financiación anual. Se encuentra en la pequeña localidad de Coleville-sur-Mer, sobre la ladera de uno de los puntos más famosos del desembarco de Normandía. Sin duda, es un lugar que estremece. Las grandes llanuras de césped que predominan incluso antes de llegar al cementerio, dejan estupefacto todo aquel que llega. Aunque el lugar parece improvisado por la cercanía a la playa de Omaha, este no fue su emplazamiento inicial. Es cierto que se le dio sepultura a partir del día siguiente a muchos soldados en este emplazamiento, pero el primer cementerio oficial decretado por Estados Unidos en tierras francesas fue en la pequeña localidad de San Marí Eglis. Lugar donde descansaban más de 20.000 soldados americanos al terminar la contienda. Al finalizar la guerra, más de la mitad de los soldados fueron exhumados y llevados a Estados Unidos, quedando 9.389 tumbas en Coleville-sur-Mer. De ellas, 307 son soldados desconocidos. Como dato, puedo deciros que casualmente encontré una pareja de hermanos con aparente apellidos de españoles enterrados juntos, y una funcionaria americana me dijo que en el cementerio de Coleville había 43 pares de hermanos enterrados uno al lado del otro. La mayoría de ellos eran gemelos. De todos los enterrados en Coleville-sur-Mer, tan solo uno no pertenece a la Segunda Guerra Mundial. Este soldado, bastante conocido cuando sepa su nombre, fue muerto en la Primera Guerra Mundial, pero fue exhumado e inhumado junto a su hermano bajo las órdenes del presidente Roosevelt. Dicho soldado era Quentin Roosevelt, hijo del presidente, que sería enterrado junto a su otro hijo, Theodor Roosevelt Jr. De hecho, Roosevelt a su muerte pidió ser enterrado en Coleville-sur-Mer junto a sus hijos, pero no le fue permitido. La última inhumación en el cementerio data del 2022. Se trata de William J. McGovern, un piloto hallado 70 años después cuando fue descubierto su P-47, que fue abatido en el día D con su cuerpo aún dentro. El cementerio, como digo, tiene un aura de patriotismo. Las secciones en barbecho permiten que puedas caminar entre las tumbas, viendo a menudo nombres familiares. Y de vez en cuando, la inscripción en inglés, aquí ya hace un soldado al que solo Dios conoce. Es normal ver cruces con banderas, flores, monedas y un tono dorado en su nombre. Y aunque hay varios soldados distinguidos enterrados aquí, como McNair, el oficial con más rango muerto en la guerra, Monty, soldado con medalla de honor, o Peregori, también medalla de honor, o Preston y Robert Neelan, hermanos que inspiraron la película de salvar al soldado Ryan, la realidad es que estas tumbas no lucen doradas por nada de eso. Se trata, en cambio, de la denominada ceremonia de la arena. Esta ceremonia es para veteranos y familiares decaídos en el cementerio, a los que le entregan un cubo de arena, dos banderas, una americana y una francesa, y son acompañados a la tumba en cuestión. Ahí rezan un credo, para el honor del caído, a la vez que presionan la dorada arena de Omaha sobre la tumba, haciendo que esta arena quede dentro del nombre, para así mantener su memoria y su honor. Asimismo, visitantes que lo soliciten con tiempo y los propios funcionarios regularmente, hacen lo mismo con esas más de 300 sepulturas con soldados desconocidos, para que aunque sin nombre, sigan teniendo los mismos honores que cualquier soldado. Pude pasear durante horas entre las tumbas, la mayoría cruces, pero también estrellas de David. Forman en un impecable césped, como si su descanso fuera aún en formación militar hasta el fin de los tiempos. Las blancas cruces parecerían iguales si no fuera porque en cada una, hay escrito, el nombre diferente, el nombre de cada uno de los soldados que yacen bajo estas cruces. Cabe decir que el cementerio no siempre tuvo este aspecto. Se tardaron bastante años hasta darle este aspecto y uniformidad en las cruces que antaño eran de madera. Y aunque el proceso de dignificación no fue ni bonito ni rápido, ahora estos soldados caídos en acción, por la liberación de Francia y por la liberación de parte de Europa, yacen en paz y con honores en tierras lejanas de donde nacieron. Además, los nombres de 1.557 estadounidenses que perdieron la vida en el conflicto, pero no han podido ser ubicados o identificados, están inscritos en las paredes de un jardín semicircular al lado este del monumento. Esta parte está constituida por una serie de columnas que terminan en dos pequeños recintos a cada lado. En ella se puede observar mapas y documentos sobre las operaciones militares, y en el centro hay una estatua de bronce titulada El espíritu de la juventud estadounidense surgiendo de las olas. Eventualmente la melodía Taps suena desde la lejanía, no pudiendo uno evitar sentir su piel erizarse, por lo que este sitio representa. En 1969 fue enterrado una cápsula del tiempo por los reporteros presentes estos días del día D. Yace bajo una piedra de granito que tiene la inscripción Abrir el 6 de junio de 2044. Para recordarnos así, dentro de 21 años, la razón por la que estos chicos perdieron su vida. Muy muy cerca del cementerio de Colleville, casi visible desde el parking, podemos ver la playa de Omaha, el sector Fox Green. Es visita obligada si eres español. La razón es muy simple. Ahí, erigido frente a la playa, está el monolito dedicado a los caídos de la División 1, llamada Big Red One. Ante todos los nombres de estos soldados encontraríamos el nombre de Manuel Otero, uno de los pocos españoles envueltos en el día D. Este soldado logró desembarcar y adentrarse hacia los búnkeres, teniendo el temible destino de pisar una mina cuando trataba de tomar parte de uno de los búnkeres. Como español y como amante de la historia no pude evitar rendirle homenaje y despedirme de Colleville y su cementerio americano paseando por las playas, que hace ya más de 70 años fue el comienzo de la liberación de Francia y parte de Europa. Desde aquí podemos hacernos una idea de la magnitud de la operación. Que descansen en paz todos aquellos que dieron su vida por la libertad. Gracias por ver el video.